En el caso de las águilas de la América que también quieren que en la cancha se vele por su integridad. Molesto porque el atlista Walter Kahneman no fue sancionado por la comisión disciplinaria por la dura barrida que realizó sobre Rubén Zambuesa, el jugador americanista Osvaldo Martínez hizo un llamado para que se cuide la integridad de los jugadores que marcan diferencia. Yo creo que hay que tratar de cuidarles a jugadores así y habilidosos como Zambues, porque sabemos que es un jugador muy habilidoso, que recibe 5, 6, 7 faltas por partido y eso te da la pauta de que hay que tratar de tomar medidas. Por otra parte Martínez rechazó que la directiva Azul Crema les imponga multas de 5 mil dólares como acusó Michael Arroyo. La verdad que no estoy enterado de esa situación de que nos van a cobrar por una tarjeta roja. Y ahora tratar nada más de no hacer esas cosas, de no meternos en lío con el arbitraje, con el rival de turno, no pelearnos porque eso algunas veces te sacan del partido, ser un equipo muy disciplinado dentro y fuera de la cancha. Daniel Guerrero habló del tuit del club Azul Crema en el que se autocalificó como el verdadero campeonísimo. No entrar mucho en polémica no te podría dar yo una definición, si es el campeonísimo no entraría en eso, pero sí te puedo decir que estando en esta institución sé que es la más grande y sin duda por los títulos es obvio, es el equipo más ganador. Para Excelsior Televisión, Eduardo Domínguez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.